23 y que ya van a ser las 2 de la mañana nos acostamos o nos acostamos ahora yo te quiero acostar ahora como tu quieras nos acostamos ahora si tu quieres yo me he acostado ahora dale, nos acostamos cabrón, no te vayas no se asuele bicho que si no no se asuele bicho no se asuele no se as cabrón 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 que hijo de puta que hijo de puta